Último momento. Fuerte balacera se ha registrado hace un instante en la entrada a Guaymaca. En Francisco Morazán, mucha atención nos dan a conocer de una balacera que ha dejado como resultado dos menores de edad con graves heridas. También de una persona adulta que ingresó a la sala de emergencia del hospital escuela con graves heridas en su cuerpo producto de una balacera en Guaymaca. Preliminarmente ellos fueron trasladados con atención prehospitalaria al hospital Bautista de la zona y por la gravedad de sus heridas fueron traídos aquí a la capital hondureña para recibir atención médica. Hasta ahora pues solamente se sabe que hay tiros, que hay balacera, que hay todo lo demás, pero no se sabe quién y por qué razón se dan este tipo de sucesos. Son las 6 con 4 minutos. Milagro, vamos a visitar la planta telefónica.